Una de las razones con las que estamos fracasando en la lucha contra el coronavirus es porque se nos ha olvidado el coronavirus. Y me explico. El fragor de la batalla jurídico-política para determinar responsabilidades o ámbitos de atribuciones de unos y de otros, junto a la gravísima preocupación por las repercusiones económicas de esta crisis, nos ha hecho perder de vista que estamos ante un problema de salud pública. Y como consecuencia de este desenfoque, pues estamos finalmente decidiendo cosas que parecen más bien apaños para encajar las piezas del puzzle jurídico-político. Las medidas que finalmente han resultado, pues terminan componiendo un mapa más bien caótico, en algunos lugares de España más claros, en otros más oscuros, pero que en general presenta una panoplia de medidas, pues, confusa. Medidas muchas veces tardías, desordenadas, difíciles de entender, que era la primera en el caso de Madrid, directamente indescifrables. Y la mejor prueba de que no tenemos colocado el tema sanitario en el primer lugar en la lucha contra el coronavirus, es que no hablamos mucho de eso. Hablamos, sí. Pero mucho menos de lo que estamos hablando del aspecto jurídico-político del combate contra el coronavirus o de las repercusiones económicas. Y esto nos lleva a preguntarnos una vez más, ya lo hice hace unos días, vuelvo otra vez a hacerlo, cómo está verdaderamente nuestro sistema sanitario, qué hemos hecho. ¿Qué hemos hecho después de lo que aprendimos en la primera ola? Sobre todo, ¿qué hemos hecho después de lo que prometimos en la primera ola? De lo que comprometimos solemnemente en la primera ola. El reforzamiento del sistema sanitario. ¿Qué se ha hecho? ¿Dónde están los datos? ¿Tenemos más rastreadores? ¿Cuántos? ¿Hay más médicos? ¿Más enfermeras? ¿Más enfermeros? ¿Más personal auxiliar? ¿Cuánto más? ¿Dónde están los datos? Incluso en el tema de las residencias de ancianos, epicentro de la calamidad en la primera ola, que vuelve a serlo en la segunda, ¿qué medidas se tomaron después de lo que ocurrió? ¿Qué novedades se han introducido? ¿Dónde están esos datos? ¿Dónde están que no los conocemos? ¿Dónde están que tampoco los pedimos con insistencia? ¿No los piden los partidos políticos? ¿No los piden los empresarios? ¿No los piden los sindicatos? Bueno, pues está bastante claro que colocar lo sanitario en un lugar subordinado en la lucha contra la pandemia es un error. No solo es una crueldad, es algo inhumano, sino es una equivocación. Es una equivocación política y también económica. No colocar en primer lugar el aspecto sanitario, el aspecto de problemas de salud pública, es un error absoluto. En este caso, el orden de los factores sí altera al producto. No hay porvenir económico si previamente no se resuelve o no se afronta y no se limitan los efectos del coronavirus en la salud pública. Es imposible. Lo han aprendido todos en todo el mundo. Algunos apagos, el Reino Unido, por ejemplo. Muchos otros que antes miraban las cosas así, más o menos de forma oblicua, están teniendo que mirar a los ojos el problema, tomando decisiones severísimas, Francia, Alemania, ahora Austria, también Portugal. No digo que tengamos que tomar nosotros esas medidas de confinamiento porque no lo sé, pero sí sé que me preocupa lo que vayamos a decidir porque no estamos decidiendo en nombre de la salud pública, sino en nombre de otras cosas derivadas. Y eso, creo, es mirarlo de forma equivocada. Y atención porque ahora nos ha surgido otro nuevo flanco para la preocupación. El derivado de los disturbios, problemas de orden público. No vamos a levantar la voz para alimentar el ruido. Lo que hacemos es hablar claro. Ángels Barceló, la voz en medio del ruido. Ángels Barceló, la voz en medio del ruido. Ángels Barceló, la voz en medio del ruido. Ángels Barceló, la voz en medio del ruido.